Vamos a dar paso ahora a SIGTAC y tenemos aquí a Borja Fernández Alonso, country manager de SIGTAC. Un aplauso. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias al periódico La Publicidad por hacer este foro. Y muchas gracias a todo el equipo por la paciencia, porque no es el resto, pero en el caso de SIGTAC siempre apuramos al último segundo para mandar la presentación. Así que gracias Rocío por el último cambio también esta mañana. Bueno, llevamos, yo creo que nosotros desde el principio, ocho años, a lo mejor siete, porque al igual que Oguri, SIGTAC nace hace ocho años y ha tenido una evolución que yo creo que hoy podemos de alguna forma representar en alguna diapositiva. Lo primero, que es algo que todos vivís cada día, sobre todo yo paso todos los días, nuestra oficina está muy cerca de aquí, al final de la calle Gran Vía. Estamos expuestos a millones de impactos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y muchas veces estos impactos no se adaptan a nuestros intereses. Esto lo que ha conseguido es que cada vez más nos volvamos insensibles y perdamos interés en las cosas que nos rodean, porque realmente en un momento en el que tu interés o tu consumo de contenidos, por ejemplo, está totalmente orientado a un tipo de contenido y recibes un mensaje muy desalineado, al final lo puedes ver incluso con rechazo. Con lo cual, se ha ido generando una especie de desinterés por la publicidad que no está en el sitio que tiene que estar. Aquí os hemos puesto un ejemplo, además es un ejemplo muy reciente, de publicidad que efectivamente si has estado buscando, en el caso que fuera retargeting, sino si es publicidad por intereses pasados, al final tú estás leyendo, me quiero ir con mi mujer, con mi pareja, y me hablan de la Ronda Europa, Tres Cantos, unos edificios, pero ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿no? Ah, que el otro día estuve joven, es verdad. Pero tú en el fondo, el mindset que tienes ahora mismo no es ese, ¿no? En cambio, te puedes encontrar un tipo de publicidad en el que efectivamente te dice, oye, vete a las Islas Mauricio, todo incluido por el precio que sea, ¿no? Ese sí que realmente engancha, ¿no? Pero, bueno, esto es el caso de SIGTAG, ya he querido poner una más, ¿no? Porque nosotros somos una plataforma in-content. Si este mismo formato te lo encuentras integrado dentro del contenido, pues el impacto normalmente es mucho mayor. Cada vez más hay una preocupación brutal. Dentro de poco vamos a publicar los resultados de una encuesta que hemos hecho con un tercero en Estados Unidos, donde acabamos de abrir oficina hace un año, y realmente la preocupación por la privacidad es brutal. En Estados Unidos, además, que sabéis que Apple tiene una penetración brutal, ya el 50% de los usuarios no se pueden trackear con cookies, ¿no? Con lo cual, efectivamente, los modelos cookie-less son los que realmente parece que van a tener una proyección futura, ¿no? Pero es que, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí pasa mucho. Estás en el móvil, después ves algo relacionado con los que has estado hablando y dices tú, joder, ¿me escucha mi móvil? ¿Hay alguien detrás viendo las cosas que yo hago, no? Y esta preocupación cada vez es más creciente. De ahí, bueno, que la regulación europea haya sacado el GDPR, ¿no? Y que cada vez más haya una regulación mucho más intensa hacia cómo el usuario tiene que aceptar las cookies, ¿no? La pregunta que nos hacemos siempre, desde hace ya mucho tiempo, es cómo podemos conectar con estas audiencias de una manera respetuosa, ¿no? Y aquí nosotros, es verdad que la plataforma de SIGTAG siempre, desde hace ocho años, nació puramente contextual y puramente cookie-less. Nosotros lo hacemos utilizando inteligencia artificial y nuestra plataforma se llama LIS y lo que queremos hacer es ofrecer efectivamente solo lo que a las personas les interesa en tiempo real. Yo puedo tener mucha información y muchas veces nos preguntan, oye, ¿tú nos podrías dar la información de la gente que ayer estuvo leyendo sobre esto, esto, esto? Y yo digo, sí, pero no lo hacemos así. Nosotros hacemos el que hoy, ahora, está leyendo esto y en tiempo real conseguimos adaptar la creatividad y la campaña al contexto. ¿Cómo lo conseguimos? Lo que os decía. Yo le quería haber puesto voz a esto, pero si no, lo puedo incluso hacer yo. Hola, soy LIS. No, pero bueno, hola, soy LIS es, ¿cómo se llama nuestra tecnología? LIS nace hace ocho años y nace de manera contextual. Desde hace ocho años, yo tengo que decir que tanto Albert como Jorge, que son fundadores, tuvieron una visión y dijeron, no debemos basarnos en cookies, debemos basarnos en señales que sean duraderas en el tiempo. Estas señales es entender mejor que nadie el contexto. LIS analiza 60 millones de artículos diariamente en ocho idiomas. Esto, una persona como yo, lo digo porque el speed consideration es de 5,1 minutos por artículo, yo no leo muy rápido, tardaría 228 años en leer lo que procesa en un solo día. Realmente la cantidad de contenido es inmensa. Pero lo importante no es la cantidad de contenido, es cómo consigues que esta cantidad de contenido sea relevante para los anunciantes. Así es como empezamos, desde hace, bueno, ocho años yo diría siete, porque tardas un año en construir la tecnología. Desde hace siete años, LIS consigue analizar perfectamente lo que una persona está leyendo. Se analiza titular, se analiza la foto, las señales contextuales que transmite esa foto, se analiza el contexto, utilizamos, como hablaban antes, NLP, que es el procesamiento natural del lenguaje, con lo cual consigues pasar de las keywords a un conocimiento semántico de lo que transmite ese artículo y aquí es donde el brand safety genera esas diferencias. Nosotros tenemos un 99% de brand safety, como decían antes, mismo dato, y ese 1% normalmente viene por cosas que no se entienden en un keyword targeting. Es decir, si dices, mi equipo ayer jugó, por no poner ningún equipo, el equipo jugó ayer al ataque, malo, quitar, brand safety malo, no, brand safety bueno. Pero además, el brand safety va más allá, porque el brand safety no solo son palabras, son contenidos que para una marca pueden o no ayudarle a transmitir sus valores. Entonces, nos ha pasado, varias veces además, se me ocurre ahora un ejemplo, con comida rápida, hamburguesas, en la que tuvimos que definir varios territorios que no eran adecuados para la marca. Eran brand safety, totalmente, espectaculares. Pero eran vegetarianos, veganos, y tal vez, dependiendo del producto que quisieran transmitir y además, qué novedad de ese producto que querían destacar, pues el contenido no era el adecuado. Esto es donde más están trabajando nuestros equipos de data scientists. Y desde hace tres años, que yo decía, pero es toda esta gente, empezaron a meter gente en SICTAC, data scientists, data analysts, un montón de perfiles que yo decía, joe, mancho, ya tenemos siete veces más este perfil es que comerciales, ¿no? Y tenía todo el sentido. Nuestra visión de los artículos hoy es uno a uno, pero uno a uno suman un todo y crean, en vez de distintos segmentos, multisegmentos, multisegmentos basados en los intereses. Creamos un modelo y un universo de contenidos relacionados entre sí y nuestra plataforma LIS tiene una visión holística de todo ese contenido. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que si una marca se quiere relacionar a todo el mundo interesado en un tema concreto, por ejemplo, en deporte, pero dentro de running es gente que haga distancias más largas, nosotros entendemos muy bien qué tipo de usuario que está interesado en deporte y en running está interesado en distancias largas. Esto podría ser medio fácil, ¿no? Pero bueno, aquí hay una profundidad bestial y lo que hace este equipo es darle y empoderar a LIS, a nuestra plataforma, a conseguir campaña a campaña, artículo a artículo, relacionar los contenidos que más éxito están teniendo en función de los objetivos de branding o KPIs, un poco más abajo del cliente, y encontrar todos los artículos que tienen un patrón común y amplificar artículos que son similares a esos. Con lo cual, hemos pasado a un modelo que a mí me gusta mucho, y por eso os lo pongo aquí, que es a crear audiencias. A mí me pasa mucho en programática y cuando hablo con algunos equipos más de traders, hablo dentro de mi casa, siempre me hablan de segmentos, no sé qué, digo, pero ¿por qué no hablas de audiencias? Si aquí hay una audiencia detrás. Entonces, me gusta ponerle cara a cada uno de los grupos de audiencia. Realmente, con la pérdida de eficacia de las cookies, estamos pasando de unos modelos de e-market, donde conocemos la intención pasada, basada normalmente en cookies, puede ser algo intrusiva, dependiendo, hablo ahí de retargeting, por ejemplo, perfilos basados en comportamientos pasados, eso realmente es el tiempo pasado, no es tu interés hoy. Nosotros pasamos a lo que os he dicho, real-time, cookie-less, el mindset adecuado, y perfiles basados en el comportamiento ahora mismo. Y para esto, hay un montón de señales contextuales que sumadas enriquecen todos los modelos de acercamiento del anuncio hacia esos grupos de audiencia. Vale, entonces, aquí justo estoy viendo que por algo no se ha cargado la cara de un señor que estaba interesado en esto, y aquí, aquí está. Ya me estaba doliendo, digo, aquí hay una audiencia, igual que aquí, por cierto, ¿cuánta gente? Una de las cosas más importantes de SICTAC es que LIS no es una plataforma simplemente que podíamos decir un DMP contextual. Es un DMP contextual que ahora se lleva mucho a decir full stack, que suena la pena. Realmente lo que hace es conectar la data contextual, el universo de contenidos, la plataforma de adserving y nuestro estudio creativo contextualizado a cada una de estas. Hay muchos proveedores, cada vez me dicen más, no, pero este trabaja con Peer 39, o trabaja, sí, hay muchos proveedores que trabajan y contextualizan su audiencia con un tercero, pero esto no está integrado dentro de la plataforma. Con lo cual, cuando una audiencia concreta de su universo está trabajando o tiene un rendimiento extraordinario, normalmente es porque la creatividad que estás utilizando podríamos decir resuena a esa audiencia, le impacta, es relevante para la audiencia. Nuestra plataforma lo que hace es entender qué señales transmite esa creatividad y cómo podemos realizar creatividades similares en segmentos o en audiencias y personas con los mismos intereses. Aquí lo veis, depende de la hora del día, el código del tiempo, aquí hay con lo del tiempo, os quedaríais sorprendidísimos de la cantidad de diferentes modelos de comportamiento que hay en los usuarios en cosas insospechables, como la compra de muebles. Y un montón de cosas que reconoces, por supuesto, en el texto y en las fotos. Lo mismo pasaría aquí, una persona que compra tickets, dependiendo de un montón de señales contextuales que unificamos, entendemos ese universo de contenidos que impactan a esa audiencia y cómo uno a uno, cada uno de esos artículos, tiene un rendimiento que se asemeja a artículos parecidos y cuando los implementamos dentro de la campaña, efectivamente, conseguimos aumentar el rendimiento. Y por mi lado nada más, muchísimas gracias y espero veros pronto fuera. Gracias.